La tarde de este domingo 19 de febrero se llevó a cabo con gran éxito el colorido desfile de comparsas para dar inicio con los festejos del Carnaval Mixquiawala 2023, en donde además se realizó la quema de la caja del mal humor y la coronación del rey feo Tachala I, a cargo de Daniela I, reina del Carnaval Mixquiawala. Partiendo de las instalaciones de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, Ignacio Ramírez, los jóvenes estudiantes desfilaron con motivos y adornos alegres por las principales calles de la cabecera municipal, invitando a vivir esta gran tradición, en donde para el año 2023 se estaría coronando al rey feo número 68 en la historia de este gran municipio. ¡Gracias! 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 Como ya es tradición, las y los jóvenes alumnos dieron muestra de su creatividad y entusiasmo para presentar un excelente programa artístico, para posteriormente dar paso a la quema de la caja del mal humor y la coronación de Tachala primero, quien también expresó un mensaje a su pueblo. Primero No hay motivo para el aburrimiento, ya no hay motivo ni razón para dejar pistones. La corona es todo, acto por lo que pido, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. La de Primera, Fernando, oficialmente, atachada primero, como nuestro rey, de las bellezas del carnaval, Luis Cavana 2023. Bonita mina, fuerte aplauso. Andemos aplaudiendo, por favor. Reconozco y agradezco el apoyo que me brindó el personal de la escuela preparatoria, Ignacio Ramírez. Un aplauso, por favor. A mis padres, a mis amigos y compañeros, para la organización y colaboración a dicho evento. Ya que sin el apoyo de todos ellos, no hubiera sido posible esto. Ah, también, agradezco a mis amigos artesanos, liderados por un panito, por haber hecho una gran obra de arte que fue el Ricardo Alegónico, el padre hermético. Darles las gracias también a mi queridísimo amigo, el presidente municipal, José Ramón Aníbal, por invitación. Pero aquí, entre más, me dijo que para que los reemplazas en el cargo, en el cargo, a lo cual decía presidencial, pero, pues, estaba convencido. Al finalizar el magno evento de la escuela preparatoria Ignacio Ramírez, las y los presentes disfrutaron de la presentación del comediante Carlos Eduardo Rico. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Bueno pues vamos a dar espacio a la coronación de Tachano I. Van a imponer primero la corona en todo第三 por lo que pido ¡Fuerte fuerte fuerte los aplausos! ¡D Kardashian Primera coronando oficialmente a Tachano I como nuestro rey de las muchachas de Carmen ¡Visca Bala 2023! Con vitamina, con un aplauso. Andemos aplaudiendo, por favor, a su matrizar, a Dani, a tecer, una pareja dispareja, ¿verdad? ¡Visca Bala 2023! 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 ¡Visca Bala 2023!